Quisiera que verdaderamente las autoridades no callen o no dejen que estos, por esta culpa de estas administraciones, quizás o por culpa de los técnicos, que convenios como estos pueden terminarse sin hacer ninguna obra, porque este convenio que se terminó tuvo el plazo de 240 días y no estoy mal, pero absolutamente no han movido nada, entonces ahora tenemos 90 días, esperemos que estos 90 días no ocurra lo que ocurrió ahora, el Gobierno Provincial de la SOAI se compromete a realizar la transferencia a la Municipalidad del Girón para cumplir con el objeto 170-2020 hasta el día martes 15 de junio del año en curso, realizar la rehabilitación de la vía Girón-El Chorro en la longitud de 1.3 que es objeto del convenio 170-2020, realizar 2.5 kilómetros a lo largo de la vía Girón-El Chorro mediante fondos del Gobierno Provincial, con lo que se dará la rehabilitación de la totalidad de la vía Girón-El Chorro. Mantener el equipo caminero de la empresa Asfaltar-EP, el mismo que se encuentra trabajando en el mantenimiento emergente de la vía El Chorro, hasta que se arranquen los trabajos de rehabilitación vial considerados dentro del marco del convenio 170-2020, firmado entre el Gobierno Provincial de la SOAI y el Gobierno Municipal de Girón. Se coordinará de manera urgente con la señora prefecta provincial, socióloga Cecilia Méndez, una reunión con la comunidad del Chorro para llegar a acuerdos. Nuestra prefectura, digo nuestra porque yo soy consejero de la prefectura, y por eso, con la amistad, con la gratitud, con Iacu Pérez, se logró que se asignen estos recursos para Girón, estos recursos que con Iacu dijo, te vamos a ayudar, y yo me arriesgué como municipio, no era mi responsabilidad, no era mi responsabilidad, pero yo como municipio dije, aunque sea de nos dan nosotros, ya después arreglaremos, pero se ha salvado el valor de 130 mil dólares para esta actividad que está pendiente, como para Santa Marianita y otras más que están pendientes para el municipio de Girón. Ha sido bastante difícil, y Girón también debe darse cuenta, que nosotros como gobierno provincial de la SOAI recibimos un gobierno provincial bastante desorganizado en lo que era la administración. Incluso este mismo convenio con el que hemos estado discutiendo con la gente ha sido bastante complicado, puesto que no tenía ni los fondos. Nosotros como gobierno provincial de la SOAI, con la socióloga Cecilia Méndez, le hemos habilitado y le estamos dando viabilidad. Lamentablemente en la burocracia es así, y hay que habilitarse las cuestiones. Entonces, es lo que le decía a la gente, yo acepto los reclamos, porque es una vía que realmente necesita una rehabilitación. En ese sentido, hemos revisado nosotros los presupuestos, vamos a transferir al municipio de Girón, porque así ha sido firmado el convenio en la administración anterior, vamos a cumplir, vamos a honrarlo, vamos a transferir a la municipalidad de Girón para que le contrate a nuestra empresa a asfaltar, y realice el mejoramiento o el mantenimiento de esta vía. Sin embargo, nosotros con los fondos propios del gobierno provincial de la SOAI, llegaremos a la rehabilitación total de los 3.7 kilómetros, y darle una tranquilidad a la gente, que la verdad que eso es lo que necesita.